No puedes imaginar, como agradezco ahora, todos tus desprecios, todas tus miserias. No puedes ni concebir, como me siento nuevo, después de tanta tristeza, por fin me llegó el relevo. Hoy te puedo asegurar, no volvería a empezar, aunque tú me lo pidieras, yo me quedaría afuera. Tú no sabes qué es amar, tú no sabes qué es tener, el corazón en la boca y el estómago al revés. Tú no sabes ni siquiera, cómo son mis sentimientos, tú buscaste solo vicio, se te acabó el ejercicio. Hoy te puedo asegurar, no volvería a empezar, aunque tú me lo pidieras, yo me quedaría afuera, fuera. Hoy te puedo asegurar, no volvería a empezar, aunque tú me lo pidieras. Yo me quedaría afuera, tú no sabes qué es amar, tú no sabes qué es tener, el corazón en la boca y el estómago al revés. Tú no sabes ni siquiera, cómo son mis sentimientos, tú buscaste solo vicio, se te acabó el ejercicio. Hoy te puedo asegurar, no volvería a empezar, aunque tú me lo pidieras, yo me quedaría afuera, fuera.